Petro le tiró a Carlos Vives por polémico verso contra Gabriel García Márquez, pero se arrepintió. Suicidio cultural. En un trino que luego borró, el presidente de la República defendió al Nobel de Literatura colombiano y explicó por qué se exilió el país. Turbay lo iba a torturar porque es que pertenecer al N-19. Gustavo Petro se sumó a la polémica que desató el video viral en el que Carlos Vives entró en adverso junto al Silvestre Albon en contra de Gabriel García Márquez por haber abandonado su tierra natal a las que pocas veces regresó. Pese a que esta composición no pertenece ni al Samario ni al Guajiro, el presidente calificó su interpretación de suicidio cultural. Por otra parte, el mandatario de los colombianos, que minutos después eliminó la publicación de su cuenta X, dependió al premio Nobel de Literatura y explicó la razón de su obsidia. Se tuvo que aislar porque Julio César Turbay lo quería torturar, dizque por pertenecer al N-19. Petro, peleando por una canción de hace 40 años, este es el rey del populismo, ponte a hacer algo de verdad por el país, deja el show payaso. Está peor que vieja chismosa de barrio, no sabe ni con quién pelear. Ya no sabe qué hacer para que la gente le preste atención, comentaron algunos cibernautas a la puya del primer mandatario. Aracatá Caspera es el tema que escribió el compositor Guajiro Armando Zabableta, en el que le reclama a Gabriel García Márquez por supuestamente haberse olvidado de su pueblo natal. La canción volvió a sonar luego de que Carlos Vives y Silvestre Dalgón entonaron sus versos en una fiesta privada en Valle de Bufar. No obstante, las imágenes rodaron en las redes sociales generando controversia, pues se llegó a pensar que se trataba de una nueva colaboración entre ambos artistas vallenatos. El presidente de la república no se quiso quedar atrás y se sumó a la ola de críticas que recibieron los cantantes. Sin embargo, minutos después borró el trino de su cuenta de equis en el que mencionó que, un Carlos Vives cantando a García Márquez y no este suicidio cultural. García Márquez se asiló porque Turbay lo iba a torturar, dizque por ser del M-19. Cabe recordar que Gustavo Petro perteneció a ese grupo. Pese a que la puya fue eliminada, esta no pasó desapercibida ante los internautas, que alcanzaron a comentarla antes de que esta desapareciera. Aumentando así la polémica en contra de Carlos Vives y Silvestre Angola, por supuestamente arremeter contra Gabriel García Márquez. Aun cuando los artistas lo único que hicieron fue cantar un tema escrito en los años 70. La crítica a Gabo. Si bien Gabriel García Márquez, premio Nobel de Literatura, es un orgullo nacional por su novela Cien años de soledad y sus demás obras, Armando Zabaleta, amigo personal del escritor, aprovechó sus letras para hacer un reclamo directo al lado. Al escritor García Márquez, hay que hacerle saber bien, que uno, la tierra donde nace, es la que debe querer, y no hacer como hizo él, que su pueblo abandonó y está dejando caer la casa donde nació. Dice uno de los fragmentos del tema que algunos cibernautas creyeron que se trataba de una letra escrita, o incluso improvisada por el Zamarga. El cantante estaba ahí interpretando Aracataca Espera, compuesta por el amigo del escritor Armando Zabaleta, con quien en principio Gabo se molestó, pero finalmente limaron sus diferencias. Al escritor García Márquez le ha regalado los premios y no ha sido capaz de acordarse a Aracataca a su pueblo. Continúa la controvertida letra. Aunque varias personalidades del entretenimiento e incluso de la política, incluido el presidente de los colombianos Gustavo Petro, salieron a remeter contra Carlos Vives, otra polémica se generó en torno al tema por cuenta de su despareja, Margarita Rosa de Francisco, que se mostró a su favor. Yo te mameta y te adoro, arroba Carlos Vives. Has brillado mi vida, desde que te conocí, con tu personalidad luminosa, tu arte y tu alegría. Nada le quita belleza al ser extraordinario que soy", comentó la actriz en su cuenta de X. Una voz en medio de todo el ataque mediático al petrismo, que densas son esas personas cargadas de odio contra Carlitos, que es un orgullo nacional. Este mensaje lo debe estar leyendo Vives con cierto sentimiento de cringe. Margarita, no puedes confundir un poco de carisma y tal vez un buen artista con ser buena persona. Lo dicho, es amor entre Narco 89 de la lista Clinton y Reina de Belleza, es una matriz cultural detestable, pero real. Opinaron algunos internautas en la publicación de la también escritora y ex esposa de Samaria.